¿No? ¿Estás listo? Ok, aquí estamos Ok, esto no tiene gasolina Vamos a hacer algo bien Solo entró este, fino Feo Este lo acabamos sencillo Listo Con mi carrito sabanero Yo voy camino Ego como un mega choc Ah, con la C, ¿verdad? Espérate, espérate Se me había olvidado que me agachaba con la C Y ya está diciendo ¿Qué coño me pasa? Bueno, eso salió mal ¿No? 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 ¡Mmm! Me fue toda la lechuga ¡Más buena! Marico, que exponean un coñazo, he dicho Marico, carros pa' malos, no jodas No aguantan nada, ¿vale? Y me te arrecho que estos bichos están exponeando cada rato aquí Increíble Ah, ya, mira, ya Ya no ves ninguna orden en esta área Ya creo que de lo menos estamos listos Ahí está, listo, listo Eh... ¿Yo puedo subirlo por acá? No Hermano Me pegó el carro Vamos a ver... Vamos... Aquí... Y ahora por acá Vamos a ver... Sitzaguea, sitzaguea Uh... 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 Esta es la verdad Sorginera, esta por acá, ¿verdad? Creo que es esta La bomba La bomba Estos son... Estos son... Estos son... No me van a pegar aquí Estos son... No me van a pegar aquí Dale... Come, come Dios, estos son... Estos son... Estos son mis peroles Mierda, pero estoy full Voy a la maestra Listo No, 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 no Ahora estos zombies me van a querer matar No puede ser Ok No, no, no ¿Qué me está pegando? ¿Qué me está pegando? Ah, el frío Marico, me va a matar el frío Eh, no tengo antorcha Por supuesto que no tengo antorcha Eh, guarda todo esto Y va Puta madre Hay una calcita aquí Ah, y tal vez porque se acabó Pero aquí está bonito Este sitio me gusta Este trailer Esto, esto sirve de arco O es solo estético Bueno Tenemos nuestra cabañita aquí Interperie Nos falta es una escopeta Y parecemos unos pueblerinos Aquí explorando Pero con esto deberíamos Está bien para aguantar Temas de zombies y demás Alguna locura de defensa Pero Es algo básico Aquí temporal Y aquí vamos a poder construir Y tenemos que ir a minar Necesitamos bastante piedra Necesitamos piedra Voy a hacer una torrecita De vigilancia Una cosa Una base un poquito más vertical Y nuestro peaje Y nuestro peajito aquí Y nuestro peajito aquí